Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Yo soy Carla Guillas, la representante de Nordic Laboratories en España y Portugal. Y con nosotros tenemos también a mi colega de equipo de Nordic Labs, María Maya. Hola a todos. Buenas tardes. La misión de Nordic Laboratories es apoyar, cambiar la asistencia sanitaria y la optimización de la salud a través de la medicina funcional y de precisión. Así que hoy tenemos otro webinar. El tema de hoy será la importancia de la autoridad clínica de la prueba Metabolomics. Hoy tenemos con nosotros la doctora Daniela Siabra, que nos hablará de este tema y seguramente nos lo facilitará. Haciendo una pequeña introducción, doctora Daniela es nutricionista clínica, especializada en nutrición para mejorar la función neuronal y tiene una amplia experiencia en el área del autismo. Es certificada en medicina funcional por IFM, Institute for Functional Medicine, en los Estados Unidos. Certificada en nutrición en el autismo por Autism Research Institute. También con una certificación en el protocolo RECOVE, The Reverse Cognitive Decline. Y por fin es docente del máster de la CESAP en el módulo clínico Trastornos del Neurodesarrollo. Y claro que podríamos decir mucho, mucho más. Les recuerdo que este seminario se grabará y estará disponible más adelante en nuestra plataforma. A lo largo de la presentación pueden hacer preguntas en los comentarios, de las que tomaremos nota y responderemos al final. Doctora Daniela, bienvenida. El palco es suyo. Muchas gracias María, muchas gracias Carla, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. Por eso, si mi castellano suena raro es porque soy portuguesa, ¿vale? Por eso a lo mejor si hay alguna cosa que no es así tan perfecta es por eso. Por eso vamos a empezar trabajando y enseñando un poquito, trabajar con esta analítica. Esta analítica a mí me encanta. Es una analítica que podemos mirar muchas cosas. Nosotros estamos en esta época de la nutrición personalizada. Esta combinación que tenemos entre la expresión genética y personalizar más posible nuestro abordaje a nuestro paciente. Y por veces necesitamos biomarcadores para hacerlo. No solo la parte, no solo los genéticos, pero biomarcadores para ver cómo van las cosas. Y para eso, una de las formas que utilizamos es el estudio de la metabolómica. Las cosas que el paciente está produciendo. Los marcadores que el paciente está produciendo para mirar si estamos bien, yendo en la dirección correcta, o sea, tenemos que mirar un poquito a la derecha o a la izquierda o lo que sea y analizarlo de una forma así sencilla. Y entonces, aquí entra Metabolomics Plus. Es una prueba que cantifica diferentes ácidos orgánicos urinarios para evaluar diferentes aspectos de nuestro metabolismo. Además, resume el análisis, reúne el análisis de diferentes aminoácidos para una medición más completa. Y permite añadir, bajo pedido, el análisis de ácidos grasos en el plasma, añadiendo una muestra de sangre, una gotita de sangre. Por eso, con una coleta, un vasito de orina, podemos sacar las analíticas de los ácidos orgánicos urinarios y la analítica de aminoácidos y metabolitos derivados. Y si añadimos una gotita de sangre, podemos también tener los ácidos grasos en el plasma, todo en la misma analítica. Y esto nos permite tener una visión de diferentes vías metabólicas. Porque, a lo mejor, cuando intentas tener una visión amplia con analíticas de sangre, tienes que sacar mucho sangre para diferentes tubos para tener una visión alargada. Y aquí, con una sola coleta de orina y, a lo mejor, una pinchada de sangre. Hoy me voy a centrar solo en la orina. Puedes tener una visión mucho más amplia del paciente. Y después, claro, añadir otros metabolitos en el sangre. Bueno, por eso, primero empezamos con la base, ¿vale? ¿Qué son los ácidos orgánicos? Los ácidos orgánicos son metabolitos que son producidos diariamente como resultado del metabolismo. O sea, nosotros estamos diariamente produciendo ácidos orgánicos de acuerdo con nuestro metabolismo. Significa que estamos hablando de distintas vías metabólicas. Y eso significa metabolitos excretados diariamente. Cuando hacemos la cuantificación de estos metabolitos, tenemos una evaluación del estado de diferentes procesos bioquímicos. Esto nos permite un abordaje personalizado a nuestros pacientes. ¿Vale? Pronto, la base. Entonces, cuando hacemos la cuantificación de ácidos orgánicos urinarios, lo que vamos a hacer, lo que vamos a conseguir es esta. Proporciona una visión general de las distintas vías metabólicas en una sola analítica. Identifica deficiencias nutricionales, a veces con más sensibilidad que los marcadores sanguíneos. O sea, nos vamos aquí a mirar marcadores de la B12, la B6 y el folacto. Y a mí, y me ocurría por veces hacer esta analítica y hacer analítica de sangre al mismo tiempo. Y la analítica me decía que tenía una deficiencia de vitamina B12 o B6. Y de repente en la sangre me estaba muy bien. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué pasa aquí? Y qué pasa es que una cosa está en la sangre, otra cosa está dentro de la célula. Por eso aquí me da marcadores dentro de la célula. Y por veces lo que pasa es que permite una sensibilidad mayor en el estado de deficiencia. Aunque a lo mejor empieza bajando. Eso ocurre, por ejemplo, en el folacto. El folacto eritrocitario es el primero a bajar, o después va a bajar el folacto del plasma. Y aquí cuando tengo este biomarcador de deficiencia en folacto, me da esa señal que el folacto está bajando. Y los marcadores de B6 y de B12 que están bajando, antes incluso que lo mejora en el sangre están bien. Identifica desequilibrios fisiológicos y da una imagen más amplia del metabolismo de nuestro paciente. ¿Sí? Es un análisis muy exhaustiva, pero también compleja. Hay diferentes fases en el proceso de aprendizaje. Esto es muy importante que vos diga. Y solo con el tiempo y la experiencia podrás aprovechar al máximo la prueba, pero con este webinar podrás empezar a utilizarla para mejorar la salud de estos pacientes. Porque esto es una cosa que por veces suelen decir cuando miran una analítica de ácidos orgánicos. Es mucha información, la gente se queda así, pero ¿cómo voy a trabajar con esto? Es demasiado asustador. Y espero que esta prueba está hecha de una forma. Y espero que este webinar vos haga perder un poco ese miedo. Y deciros que es posible empezar a trabajar ya con la información que tenéis. Y después despacio van añadiendo conocimiento y de repente es más fácil. Yo no sé si vosotros son expertos de esquí o si alguna vez aprendieron a hacer el esquí, pero ¿cuándo vosotros van a aprender a hacer el esquí? La primera cosa que hacen los profesores es enseñarvos a trabar así con esta posición. Si alguna vez vosotros van a las pistas de esquí, eso es lo primero. Si miran a alguien así es porque está aprendiendo pronto. Y eso es lo que pretendo aquí con este webinar. Que vosotros sean estos que están en las pistas de esquí, que no están cayendo. Ya están bajando, están empezando. Y después con el tiempo ya empiezan bajando. Vosotros con más experiencias empiezan bajando un poquito mejor. Las pistas azules que son las hilas más fáciles. Empiezan subiendo. Pero vosotros con más experiencias se van quedando mejor y mejor y mejor. Y aquí vosotros son dominando la prueba. Eso solo se consigue con experiencia. Porque van mirando. Porque vosotros tenés mucho conocimiento. Yo incluso antes de empezar a trabajar con estos testes, yo estuve estudiando detallito por detallito, detallito. Aún no había Metabolomics cuando empecé. Empecé trabajando con otro teste también de Nordic que se llamaba Organics. Yo estuve seis meses estudiando los detalles. Me estaba quedando perdida. Y de repente es eso. O sea, estuve trabajando. Y pues con experiencia me suena mucho más fácil. Claro, son muchos testes que ya pasaron por mí. Y esto es eso. O sea, es dominando la prueba. Pero aún siento que no sé todo lo que podría saber. Pero ya, ya hubo mucha gente con lo que sé. Y ya con este webinar, ustedes van a mirar que ya van a poder también ayudar a mucha gente. Mi papel aquí es hacerlos, tornarlos lo más sencillo posible esto. Y esto, ya está, nosotros con nuestro webinar. Para que no caigan y puedan ya empezar en las pistas haciendo algo. Entonces, ¿qué son los ácidos orgánicos? Son compuestos orgánicos con propiedades ácidas. Esa es la definición. Resultan del metabolismo de animales, bacterias y hongos. Se pueden medir en sangre, orina. Y se han utilizado durante mucho tiempo en el diagnóstico de enfermedades metabólicas. O sea, por veces son los mismos que las metabólicas están usando. Pero nosotros estamos mirando con otra lente. Y hay otros metabolitos que estamos usando. Pero el principio es lo mismo. Entonces, es eso. O sea, distintas vías metabólicas. Metabolitos descretados diariamente. Y la cuantificación nos da esta evaluación del estado de diferentes procesos bioquímicos para tenernos un abordaje personalizado. Entonces, vamos aquí a entender la base de los ácidos orgánicos. Entonces, imagina que tenemos una molécula, que es el A, que tiene que tener, tiene que pasar por la enzima AB para se transformar en la molécula B. Y después se pasa por la enzima BC, se transforma en la molécula C y sigue pronto. Por eso, cuando todo está bien, la enzima AB está funcionando bien y tiene los nutrientes con factores en cantidad adecuada, los niveles en la sangre y la orina van a estar bien. Por eso no va a pasar nada. Por eso, si tengo la enzima funcionando bien y si tengo la cantidad adecuada de los nutrientes que van a servir de cofactores, y si la enzima no está bloqueada por metales pesados o otras toxinas, esto va a ocurrir bien y los niveles van a estar normales. Pero, si algo me va a bloquear, si hay algunas alteraciones en el procedimiento de las enzimas, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a tener niveles elevados de este A en la orina y en el sangre. Y eso es lo que vamos a cantificar. Por eso, cuando tengo niveles altos de una molécula, aquí hay otro, pero aquí muchos de estos niveles elevados pueden ser de este bloqueo enzimático. Aquí hay marcadores que es distinto, que la interpretación no está, pero de una forma general, cuando tenemos un bloqueo enzimático, voy a tener niveles altos de orina, en la sangre y en la orina. Y vamos aquí, y estos bloqueos pueden ser fijaciones, alteraciones en la función de la enzima, por la alteración de la función enzimática, estamos hablando de genética. Si estamos hablando de una enfermedad genética, la cantidad de A va a ser fatal, va a ser increíblemente muy alta. Pero eso es área de la medicina metabólica, de las enfermedades metabólicas. Pero cuando tenemos polimorfismos, ¿cuál es el significado que esté incrementando la molécula? O la deficiencia nutricional de cofactores, dependiendo de qué enzima estamos hablando. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de que vos estabas hablando. Esta molécula necesita, este FIGLU, necesita de cantidades adecuadas de B9, de folato, para ser degradada. Significa que cuando tengo niveles muy altos de FIGLU, significa que tengo una deficiencia en B9. Esta metilmalonic necesita de B12 para ser degradada. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo aquí una deficiencia muy grande de folato. Y tengo aquí niveles que podían estar mejores de B12. Porque me quería la B12 aquí más abajo. O sea, el ideal sería tener estos dos puntitos negros aquí más abajo. Porque significaba que tenía los niveles muy buenos de B12 y de folato. Por eso, ¿qué hacía en ese paciente? Le daba folato, sin duda. Y le daba un poquito de B12. Pero mucho más folato que B12. Y aquí tenemos los marcadores de biotina. Uno, porque uno está más alto que otro, porque viene de distintas fases. Van a entender la diferencia cuando empiezan dominando el teste. Pero si de repente, si uno está incrementado, necesita biotina. ¿Vale? Por eso, de repente, yo necesito biotina para bajar heces. Por eso, si están incrementados, me falta biotina. A B7. Y ese es un marcador de B6. Por tanto, si tengo lo mismo pensamiento, yo necesito de B6. A mí me falta la imagen. Me escapó aquí la B6. No sé qué ocurrió. Pronto. Pero aquí tenía una B6. Me falta aquí en la diapositiva. Por eso, si vosotros tenéis este paciente, el pensamiento es lo mismo. Niveles altos, me falta B9. Niveles, pronto. La B12 podría estar mejor. Si estuviera en el rojo, definitivamente me faltaba B12. La biotina también necesita un poquito incrementar. Y aquí también necesita incrementar mucho la B6. ¿Vale? Pero si nosotros estamos hablando, si los resultados son demasiado altos, o sea, muy, 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 muy altos, aquí la avaliación médica. Porque podemos estar hablando de enfermedad genética o oncológica. Por eso aquí, a niveles diferentes de trabajo, ya no ocurrió haber pacientes que tenían niveles muy, muy, muy elevados, pero upper limits, niveles mucho elevados, y eran otras cosas que no eran cosas solo nutricionales, pero más abrangentes. Por eso una cosa es tener, como tendría aquí, 1.6, a lo mejor 2, 3.9, 4, 5. Esos son nuestros niveles. Pero si aquí, en el feed mood, a lo mejor, imagina, above, tiene un incremento que ni siquiera puede medirlo de tan alto que está. Se nos aparece así valores de que no lo consiguen medir de tan alto que está, a lo mejor necesitamos aquí una avaliación más importante, más detalladita de la avaliación médica. ¿Vale? De las metabólicas, de las metabólicas. Entonces, una cosa que asusta cuando la gente empieza con los ácidos orgánicos, es que empieza mirando estos nombres y estos nombres dice, queda sin Dios mío, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Vale? Y por eso mi función es tranquilidad. ¿Vale? Vamos a hacerlo esto de forma tranquila y de forma simple. Mi función es ponerlos como el esquí para que no caigan. Entonces, esta es la primera página. Si vosotros encargáis, no es si encargáis, pero prescriben este test a un paciente, la primera página del test es esta. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos los scores. O sea, nos dan potuaciones. Entonces, tenemos aquí que nos dan un nivel que no necesitas. Yo pienso que, pero ahí es una duda para Carla, Carla y María. Se van a hacer una traducción en español de los resultados. Esto es para él. Entonces, yo solo tengo resultados en inglés, pero esos resultados en español es una pregunta ahí para Carla y María. Pronto. Entonces, en la primera página vosotros van a tener esta información que no necesita mucho soporte, tiene una necesidad moderada de soporte o tiene una elevada necesidad de soporte. Por eso, luego en la primera página, vosotros miran dónde están las fragilidades de vuestro paciente, dónde tienen que empezar a trabajar. Entonces, vamos a imaginar, tenemos después, tenemos aquí la puntuación. O sea, tenemos el resumen de los resultados y aspectos destacados en las áreas prioritarias. O sea, ¿qué tenemos este paciente? Tenemos el estrés oxidativo muy incrementado. Tenemos la disfunción hitocondrial con un 7, la exposición tóxica con un 7. Y aquí abajo, vos van a dar, porque vos han dado eso. Esto no tiene que, en este momento, trabajar con esta parte. Y yo vos saco, mi consejo es que empiecen trabajando con esto. Porque vosotros ya trabajando con este, ya tienen conocimiento para mejorar el estrés oxidativo. Vosotros ya tienen conocimientos para mejorar la función mitocondrial y para bajar la exposición tóxica. Por eso ya pueden empezar a entender que estas son las prioridades de vuestro paciente y empezar trabajando con este. Por ejemplo, aquí, solo con esto, sin dominar la prueba, pueden empezar con enfoques que mejoren el estrés oxidativo, mejoren la función mitocondrial y disminúen las exposiciones tóxicas. Solo con esto, solo con la primera página. Entonces, si vosotros quieren mejorar el estrés oxidativo, mejorar la función mitocondrial y disminuir las exposiciones tóxicas, ¿qué podemos hacer? Incrementar la ingresa de antioxidantes, incrementar los fitonutrientes, bajar las fuentes de oxidación, ejercicio, mejorar la función mitocondrial, disminuir las exposiciones tóxicas, y la lista sigue. De acuerdo con vuestro conocimiento, con vuestras especialidades, con lo que están acostumbrados a hacer, solo con aquella parte, vosotros miran la prioridad de vuestro paciente y empiezo ya trabajando con él. Vamos ahora a mirar otros ejemplos. Vamos aquí, ¿qué tenemos en este paciente? Tenemos aquí el estrés oxidativo A8. Ahora vamos a mostrar otros resultados. Tenemos el estrés oxidativo A8. Tenemos la disfunción mitocondrial A5. Y los disfunciones de la mitilación A6. Por eso, ¿qué serían nuestras prioridades en este paciente? Mejorar el estrés oxidativo, mejorar la función mitocondrial y mejorar la mitilación. Y ahora aquí una cosita pequeñita, porque lo que está aquí incrementado es el FIGLU del folato. Por eso a lo mejor en este paciente, lo que el test me está diciendo es que para mejorar la mitilación, él necesita de folato. Y después, vamos a dar las estrategias que vosotros conocéis y de qué forma vosotros están acostumbrados a trabajar para mejorar el estrés oxidativo. ¿Sí? En este paciente, ¿qué tenemos? Mira que el problema es solo principalmente el estrés oxidativo. Por eso, todas las otras áreas están mucho más tranquilas. La parte del estrés oxidativo es que está fatal. Por eso, el abordaje para este paciente es antioxidante. Y en este paciente, ¿qué tengo? El estrés oxidativo, muy incrementado también. Y la exposición tóxica, también muy incrementada. Yo trabajo con niños con autismo. Por eso, el estrés oxidativo suena siempre fatal. ¿Vale? Por eso, esos son los pacientes. Por eso, dependiendo de vuestros pacientes, con qué tipo de pacientes vosotros trabajáis, imaginais que vosotros trabajáis a lo mejor con muchos pacientes que tienen problemas de mitilación, a lo mejor en vuestros pacientes van a tener aquí muchos ojos. Y entonces, vosotros van a mirar padrones. Entonces, solo con esto, vosotros ya pueden ya empezar a trabajar con la primera página. Pero este test ya está, ya empiezan trabajando. Vosotros ya están en pie. Ya no están cayendo, ya no están cayendo la nieve. Pero el test ainda va a ayudar más. Porque la segunda página, de acuerdo con los resultados, vosotros, vos van a dar una recomendación de suplementación nutricional. Entonces, de repente, vosotros ya están perante a vuestro paciente. Si, mira, tienes aquí la gestión del estrés oxidativo está muy mal, la disfunción mitocondrial. Tengo aquí un, vamos a hacer esto, 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 que son las cosas que vosotros ya saben que mejoran el estrés oxidativo. Pero también suplementos, vamos aquí a cuidar esto. Solo con la primera y segunda página. Y después, la tercera página empieza con esto. Porque vos va a explicar para los pacientes que quieren, pero ¿qué necesidad tengo de eso? Mira, tengo tus resultados, tu necesidad de vitamina A es un 8, es muy grande. Tienes una gran necesidad de vitamina E, una gran necesidad de glutathione, de antioxidantes de plantas, de vitamina C, de acero lipoico. Y sigue. Mira que sigue, que vos da los resultados, vos da la papita toda hecha. Vos da la papita toda hecha. Y después, aquí puse más de incrementado. Aquí vos da la información, por ejemplo, aquí este paciente tiene una necesidad de 8 de vitamina A. Vos dice la parte de bioquímica, lo que ocurre con la deficiencia de vitamina A, las consecuencias y las fuentes alimentarias. Por eso, de repente, solo con esta parte inicial, ya puedes elaborar un plan de suplementación, de alimentación adaptada a vuestro paciente, de acuerdo con sus necesidades. Sí, siquiera, movernos con los ácidos orgánicos. Mira cómo este test está hecho para aprender a trabajar. Pronto. Y aquí, incluso la cuestión de la microbiota y la necesidad de soporte de gestión. Sigue. Mira cómo nos explica los pasitos todos del test. Solo con esas recomendaciones podrás empezar a ayudar a tus pacientes y por veces a tener resultados muy interesantes, a la vez que aprendes más y entrenas con el uso del test. Dada la complejidad y la cantidad de información, nos centraremos aquí en algunas áreas de lado, clave, ¿vale? Porque explicar esto todo es una cosa que tardaríamos mucho tiempo. Empiezo solo con una cosa que no me aparece en la parte inicial, que es la microbiota intestinal. Nosotros estamos acostumbrados a analizar la microbiota intestinal con la analítica de heces. Pero lo que pasa es que muchas de esas bacterias construyen estos casulitos que son los biofilis. O sea, están ahí, coladas a la mucosa intestinal y no salen. Y por eso lo que puede ocurrir es que cuando vamos a recoger las heces, puedo tener pasos negativos. Y eso suele ocurrir muchas veces con la cándida. La cándida queda ahí, colada en el intestino. Nosotros están haciendo culturas de heces y negativo, negativo, pero la clínica, todo me dice que tiene cándida. Y las heces negativas. Porque a lo mejor la cándida está ahí, coladita a la pared, y no sale, y no sale. Y entonces lo que pasa es que la cándida cuando está ahí, y las otras bacterias, cuando están ahí coladitas a la pared, están produciendo metabolitos que me están en la orina. Y eso es lo que voy a hacer, es recogerlos. Entonces lo que pasa es que tengo los polifenoles alimentarios y los azúcares que van a pasar por las distintas bacterias y me van a producir cositas. Entonces vamos a imaginar, eso ya están ejecutados de pacientes. Entonces, ¿qué tengo aquí escrito? Tengo marcadores de mal absorción. Entonces, ¿qué me dice así? Cuando tengo ahí un amarillo, un rojo, si está en rojo, significa que hay mala absorción en el intestino, no está bien. Y tienen otra parte. Tengo algunas bacterias que están en rojo y amarillo. Y después me da aquí, presencia de hongos en amarillo. O sea, con esta parte, sin los detalitos, ya puede empezar a trabajar con el intestino. A lo mejor mejorar solo con probióticos, a lo mejor antifúrgicos, antimicrobianos, dependiendo de vuestro paciente, cuidando el intestino. Otro ejemplo. La absorción, aquí está bien, niveles aceptables. Casi sin cambios, ¿vale? No pasa mucho. Está todo casi en lo verde. Y ese ácido benzoico puede ser los aditivos de benzoato. Pero aquí, mira cómo la cándida está en el amarillo. Por eso es un paciente que se tiene que hacer antibióticos, la cándida puede crecer. Por eso, ¿qué abordaje? A lo mejor cuidar con los antibióticos, a lo mejor mejorar la microbiota como un todo, pero que la cándida no creza. Ahora vosotros, con vuestra experiencia, dependiendo del paciente, van a elegir. Y aquí, la absorción ya está comprometida. Mira que tenemos los dos en amarillo. Algunas bacterias están en el foco y amarillo. Mira que la cantidad de desbioses ya está mayor. Y mira qué cantidad. Ese es un marcador de cándida. Mira cómo está la cantidad de cándida. Por eso aquí tenemos que matar la cándida. Y aquí estoy segura que tengo una cándida. Y aquí, mira cómo está la mala absorción. Por eso la absorción está muy comprometida y el intestino no está bien. Aquí, mira la cantidad enorme de todos. Y aquí, mira cómo está la cándida también incrementada. Por eso este intestino está fatal. ¿Verdad? Este intestino está fatal. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a optimizar la mucosa, eliminación de los agresores, dependiendo de la historia de que vosotros trabajáis con este paciente. Y la desbioses y crecimiento público. Tratar. Yo solo por veces, solo con esta parte, suelo tratarla. Y si el paciente puede añadir otro teste. Hay testes y no tiene muchos otros testes. Que vos estudiáis las bacterias. Sí, pero si las coges. Y tienes las sensibilidades de las susceptibilidades, las sensibilidades antimicrobianas de los hongos y las bacterias que recojan. Pero por veces, si nos quieren esperar, pueden ya empezar. Y a lo mejor se no mata la cándida con vuestro abordaje. A lo mejor intentar cogerle las heces para mirar cuál es la forma más fácil de matarla. Las que tienen más sensibilidad. Pero este teste también nos da muchas de esas cosas. Voy a pasar así un poquito por encima, algunos ejemplos, ¿vale? El metabolismo energético. Toda la transición entre la comida y el ATP. Tiene muchos marcadores. Pero vamos a hacernos tranquilos con esto. Porque esto ya me ha dicho en la primera parte. Este es el mismo resultado. O sea, el mismo paciente en la parte inicial tenía esto. Y el resultado de la mitocondria tiene que aquí. Energía celular y marcador de mitocondria está aquí. Y este teste también ya me ha dicho esto. Por eso eso significa que antes de ponernos con detalles de por qué este está alto, este está grande, este está alto, este está abajo. Si no tengo detalles, puedo decir así, mira, tus mitocondrias no están bien. Necesitamos mejorar la mitocondria. Hay hasta abordajes como el ejercicio, lo que sea, las otras cosas que mejoran la mitocondria. Y hacer también la llana de suplementación nutricional. O le dan un soporte mitocondrial, así que hay muchos ya packs de soporte mitocondrial. ¿Vale? Antes de incrementar, de entrar en los detalles. Este es observativo. Podemos tener la oxidación del aire, de los glúcidos, pero también la oxidación de las grasas. ¿Y qué tenemos en este teste? Mira, los peróxidos lipídicos, oxidación de las grasas, oxidación del DNA. ¿Sí? Entonces, mira este paciente o este. Mira que si cuando mido solo la oxidación del DNA me está en verde, pero tengo aquí una gran cantidad de oxidación en las grasas. Por eso este paciente me necesita un soporte antioxidante liposulúve destinado a la grasa. ¿Sí? Y esto ya va a mejorar muchas cosas. Pero esta aquí, en este caso, es una de las cosas que más van a perjudicar a nuestro paciente. Mira cómo está incrementado. Esto, claro, es un mitocondautismo. Son los mitocondrios. Vitamina B, complejo. Era lo que hablamos. La B9, la B12, la Bbiotina y la B6. Que es que me faltan los B6 aquí. No sé qué pasó, qué se comió. La B6 ha sido comida. Por eso tenés los marcadores de las Bs. Neurotransmisores. Tenemos, hay marcadores de neurotransmisores. Aquí tenemos los marcadores de dopamina. Este es el marcador de las catecolaminas en general. Y este es su marcador, solo de la noradrenalina. Y este es el marcador de la serotonina. Por eso, ¿qué miro yo aquí? La dopamina está bien. Las catecolaminas y la noradrenalina están incrementadas. Por eso, miro estrés. Yo aquí miro estrés. Porque esto cuando me van a medir en la orina, el cerebro puede tener niveles distintos. Y por veces no me mide todo. No sé dónde va. Porque este es el metabolito después de degradar la noradrenalina. O sea, ese es el gesto, la basura. Cuando mi organismo echa fuera la dopamina, echa fuera la adrenalina. Y no puedo decir que es solo de cerebro, porque también la adrenalina se produce fuera. Y aquí la serotonina, yo cuando miro niveles tan incrementados, yo me pienso en el intestino. Porque el 90% de la producción de serotonina está en el intestino. Por eso, en este paciente que miro, miro estrés. Y miro lesión intestinal, si algo no está bien en el intestino. Si es el mismo paciente con la cándida, con la disbiosis. Entonces, está explicado, ¿verdad? Pero mirar todo a las cosas y la historia. Otro ejemplo. Aquí me gusta este ejemplo, ¿por qué? Porque está todo bajito. Mira cómo está todo bajito. Por eso está bajito en su cuerpo. A lo mejor está bajito en su cerebro. Por eso se miro todo este bajito. Y tengo un paciente que está, ay, me siento muy cansado. No tengo motivación. No me da ganas de hacer nada. No tengo concentración. Falta de atención. Yo miro eso. Mira que no tienes, no consigues producir dopamina. Por eso aquí la suplementación y tirosina es pasos obligatoria, ¿verdad? Y los dos factores para producción de las vías dopaminérgicas. Porque está todo bajito, bajito, bajito. Podría estar peor, pero ya está bajito. Y aquí tengo al revés. Me gusta este ejemplo, ¿por qué? Porque tengo la dopamina incrementada. Tengo las catecolaminas en general incrementadas. Pero tengo la noradrenalina bajita. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo adrenalina. ¿Dónde viene la adrenalina? Del estrés. Y mira que la dopamina también está incrementada. Y cuando vosotros está mirando esto, miráis siempre se están haciendo medicación. Por ejemplo, se está haciendo medicación con una gitalina, por ejemplo. Es normal tener esto alto. Porque se está bloqueando y se está echando más fuera. Pero los pacientes que hacen esos bloqueadores de recaptación de dopamina, por ejemplo. Lo que ocurre es que con el tiempo se van a quedar así con depresión. ¿Sí? Por eso tiene una visión que puedes estar hablando del cerebro o hablando de todo. Pero tienes una visión de la parte de las transmisiones. Detoxificación. Les voy a traer aquí un ejemplo. Tenemos piroglutamicácido. Cuando está incrementado, significa que tiene un alto requerimiento de glutatión. Por eso es un paciente que el organismo está diciendo, dame glutatión, dame glutatión, dame glutatión. ¿Por qué? No sé, pero está pediendo. Por eso, ¿qué hacemos? Ayudamos. Ayudamos con glutatión, ayudamos con el NAC. Y aseguramos lo demás. ¿Por qué está necesitando tanto? Y ese es un marcador del ciclo de la orea. O sea, está bloqueado el ciclo de la orea. Y esos son los autistas que tengo. ¿Vale? Y tenemos ayuda, necesitamos ayuda para desbloquear el ciclo de la orea. Y después aquí tengo dos marcadores que tenemos las fuertes. Y ya en el test está explicando dónde son estos tóxicos. Pero eso me dice que está expuesto a sustancias tóxicas. Este MTB viene de la gasolina, del aire. Pero si tengo el aire, imagínate que tenemos este paciente con esto muy grande. De toxicidad. Tengo muchas necesidades de glutatión. Y a lo mejor tiene la peroxidación lipídica. La mucha, mucha oxidación. Mira que tenemos que ayudarlo con la desintoxicación que está bloqueado. Y los aminoácidos. ¿Qué tienen los aminoácidos? Tenemos una analítica que nos enseña muchos aminoácidos y dividido por equilibrios. Tenemos los aminoácidos esenciales. Tenemos los aminoácidos que no son esenciales. Tenemos los, eso que va, marcadores de metabolismo, de vitamina de complexo B, este es otro detalle. Pero, y otro tiene que ver con la digestión. Esta es la parte que vosotros tenéis que aprender para digerir, para aprender a dominar esto. Pero, ¿qué tengo aquí en este paciente? Tengo, si vos miráis una fase más amplia, lo que voy a tener aquí, miráis que todos están así más para bajito. Miráis que todos los aminoácidos están aquí más bajitos. ¿Qué significa eso? Si tengo los aminoácidos esenciales y los no esenciales bajitos, mi pregunta es, ¿cómo está la digestión y la absorción? Porque a lo mejor hay una insuficiencia de aminoácidos. ¿Vale? Pero eso puede tener, esto es la parte en que entramos en las pistas más complicadas. ¿Vale? Por eso aquí solo una forma y a lo mejor me quedaba con esta parte así más sencilla para que vosotros se empiecen y voy a mirar cómo estamos de tiempo muy bien. Y ahora después de esto que intenté, quería, me encantaría saber si vosotros ya se pueden poner en pie en la nieve. Solo con lo que vos estuve mostrando, enseñando. Ahora necesito preguntas y feedback si necesitáis alguna ayuda con alguna de tus cosas. O hablan o me ponen en el chat. Muchas gracias por la presentación, Daniela. Ha sido fantástica, como siempre, y muy instructiva. Muchísimas gracias. Si le tenemos alguna pregunta, algún comentario, por favor. Es una cuestión de poner. Daniela López, mira, le tenemos una. Hola, estoy mirando. Gracias, gracias, Natalia, por eso. Una pregunta. Hola, ¿qué tal? Ay, me encantan los ácidos. Me gusta mucho esta visión, ¿no? La conocía, pero nunca la había utilizado. A ver si empiezo a animarme. Oye, en relación, por ejemplo, al metabolismo de la vitamina D, ¿hay alguna, puedes llegar a alguna conjetura con este tipo de exámenes? La vitamina D es solo sangre. La vitamina D es solo sangre y, a lo mejor, anadía la parte genética. Sí, porque la parte de la genética da la vitamina D. Es decir, tienes, porque yo sé que Nordic tiene un test de NMEA Live que te da los polimorfismos, no solo del transporte de la vitamina D, como de la conversión de la vitamina D, como incluso del receptor de la vitamina D. Pero aquí, en este test, no miras mucho la vitamina D. Ese tiene que ser sacar, tiene que ser la sangre. Otra pregunta, si puedo. Mira, en relación a las mujeres y el ciclo menstrual, ¿observas si hay variaciones en este tipo de exámenes en función del momento del ciclo que haces la analítica? Yo trabajo más con niños con autismo y trastorno de clínico cognitivo. Por eso, pero a lo mejor, podría ser una cuestión interesante, en especial en la parte de la mitilación, era así una cosa muy buena. Pero para la cuestión de los ciclos menstruales, hay un test muy bueno que es el DUTCH, no sé si conoces, el DUTCH Plus. No, ¿cuál? Ah, mira que te puedo enseñar los resultados de una paciente que tuve ayer que tenía los estrogenios fatales. Ah, estrogenios. Pero en orina, ¿qué quieres decir? Te miden los estrógenos en la orina, te miden y de forma que degrado, te miden los dos, la dos hidroxi, la dos metoxi, la dos hidroxi. No te entendía, sí, sí. Te miden los estrógenos en la orina, los metabolitos de degradación de los estrógenos, de la progesterona, de la testosterona, de la aldosterona, del cortisol, todo, todo en la orina. Pero esas son analíticas. A lo mejor te queda aquí Carla después y María te mandan la información de ese DUTCH Plus, de este DUTCH Test. Pero era esa analítica interesante. Era un estudio interesante mirar qué diferencia hay en la mitocondria y la metilación en esos pacientes. A mí me suena interesantísimo. Y ya hablando un poco de tu experiencia con autismo, ¿qué es lo que te encuentras en estos niños? Disfunción metocondrial, estrés oxidativo, neuroinflamación, que no vos enseñé aquí este marcador para no tomar la cosa más compleja, Inna. Pero es eso, neuroinflamación, disfunción metocondrial, estrés oxidativo, es lo más, y cándidas, y intestinos. Y ese marcador de la necesidad de DUTCH está fatal, fatal. Es lo que más encuentro en estos momentos. Es el, va a ser unos más cambios que otros, pero estos resultados que vos enseñéis, es eso. La tema de la necesidad, miro, sí, hay un marcador que es, perdoné, que tengo aquí. Aquí no, no, porque, porque, como vos dice, es un teste muy, muy complejo y muy grande. Tiene otros marcadores, no tiene solo estos. Y hay un marcador aquí que tiene que ver con la vía del quinurinato. Y la vía del quinurinato está incrementada cuando tienes inflamación. Y hay un marcador aquí que es el ácido quinulínico, que es un marcador muy sensible de la neuroinflamación. Por eso, me da, cuando tengo impulso, antes de este webinar, tipo niño, con autismo, y el ácido quinulínico estaba muy incrementado. Yo tengo esos marcadores. Por eso, pero eso es solo un gustito para tratar. De nada, Natalia. ¿Y algo más? No, es un teste interesante. Es un teste, lo que me sentí, yo me encantaría tener este webinar, cuando empecé mirando estos textos. Porque me empecé por la parte más difícil de la cosa. Y el organics no tenía nada de esto. El organics no tiene eso, solo tiene los resultados así, tumba. El organics es el primero. Y solo tenía esta parte así de las analíticas. Y así, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Estudiar y me estaba perdiendo. Pero este con estos resultados así, mira, mira, que te facilita la cosa mucho. Daniela, tenemos también una pregunta relacionada en relación a los temas de neuroinflamación. Si ves algo en el organics acid test. Es eso, es el ácido quinulínico. ¿Puedes decir, por favor? Es la parte de la vía del quinurinato, del ácido quinulínico. Lo que estuve contestando. Sí, una o otra. No estoy mirando aquí, no sé si hay otra pregunta de estas. No, pienso que es la misma. Sí. Este es el marcador de neuroinflamación, es el ácido quinulínico. No, no lo enseñé aquí. Sí, ya está, pero ya está. ¿Tenemos otras más? ¿Alguna no ha pasado? Sí. Y tenemos una novedad dentro de poco, que María vos ha dado. Pero sí hay un, ¿cómo se llama? Hay un guía. Hay un guía. Tenemos un mal de interpretación y que está en la plataforma para los que tienen ya una cuenta con Nordic Labs, Daniel Life VMS. Tienen acceso en nuestra plataforma. Tienen acceso a los testes, ejemplos de resultados. A los webinars todos que habíamos hecho. Este es nuestro primero en español, pero tenemos otros que pueden poner como subtítulos en español y probablemente nos podrá ayudar también en esto. Pero cuando entran a la plataforma en el OloTest, cargando el título del OloTest, podrán mirar cuando hay manuales de interpretaciones. Pero marcando una reunión conmigo, María, que ha puesto ahora un slide, nos tenemos legeral arroba nordicru.eu. A este enderezo electrónico, si lo piden en una reunión, le veremos los datos y podré explicar todo el proceso y tornarlo muchísimo más sencillo, explicando de una manera muy rápida. También lo queremos partilhar. Como ha habido mucho interés, hemos tenido varios pedidos. Tenemos previsto organizar una formación en Madrid con la doctora Daniela Ciabra sobre este tema para aprofundar más el Testamento de la Mix para las personas que queren ter más información y ganar con esta práctica de Daniela. Será en Madrid después del verano, entre 7 y 8 de septiembre. Y cuando tengamos todos los detalles, le enviaremos la información por correo. Y cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nosotros siempre, porque a través de Norde, que estamos aquí para vos ayudar con más información. Muy bien, Joana, lo iremos a enviar información para usted. Gracias, gracias. Si no hay más alguna pregunta, gracias por vuestra presencia y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.